Música Dinamitas en ritmo, pa' reventar tu algoritmo Nosotros dando cátedra, ellos más de lo mismo Es normal el pánico, si son de plástico Suma tus palpitos, pa' sacar clásicos Fanáticos, que buscan llenar la billetera No me representan, respeto más una heladera llena Hoy evito cualquier problema Pero el que quiera, que se repare de tema ¿Cuál es tu dilema? Máfa, compartiendo con kings Fuera del ranking, pero dentro del barrio es un hit Acá estamos a mil, sabiendo que solo los números son infinitos Nosotros tenemos un fin ¿A dónde quieres llegar con lo que tú haces? Si no hay objetivo, es normal que tú falles En este círculo el respeto es la clave ¿Cuál es tu clave? Apuesto por todo lo que nace de mí Eso que vi, lo que elegí fue para sobrevivir Accedí límites envuelto en el mambo, casi me fui Exigirme sin resistirme, un revivir No expongo su mediocridad, ella sola lo hace Jamás tuve ganas de bajarles el alcance Capas, traspasé, traspasé, sin pude arrancar Antes de tocar el trance Estas frases no son célebres, solo me automediqué No pierdo la chance de remarcar lo importante Las intenciones de un banana no me son interesantes No es freestyle si no se lo hace en el instante Su dialéctica en estado árido Famélicos faltan sacáridos Lambarices están dormidos En este viaje te ve conmigo Lo más puro del nido, lo más crudo del sonido Me quedo corto si tengo que contar las veces que perdí el rastro Las veces que busco una guía pero nunca me respondieron los astros Salgo para ganarme la solito Nadie me pago los trastos, solo me planto Quienes te corren la vista, guacho Son unos tantos, no dan abasto Buscan respaldos, ando sin saldo pero no pienso volver No quedas otras cuando se busca que la fortuna pese mi pie Mucho que gasto pero me guardo Lo que no puedes pagar tu caché Mierda en el pecho que pide exilio pero de esa no vas a ver Quien te segundea cuando levantes bardo A ver quien te juna si está vacío el fardo A ver que con palas malas te hace reguardo Los gatos son gatos aunque sean de noche y sean pardos Me di el lujo sin tapujos de volver a creer Yo no fronteo voy de frente es distinto saber Si no hay suceso que me queme en corte brujo en Salem Y si no pinta la dibujo como tenga que ser Como tenga que ser Si no pinta la dibujo como tenga que ser Como tenga que ser, como tenga que ser Si no pinta la dibujo como tenga que ser